está empezando ya, vamos a arrancarlo que esto ya está bueno, donde está el otro limón? empiezas a echar uno de vez en cuando estos limones, este es este limón persa, florea, el pequeño te echa uno o dos limones así al año, al año siempre te echa así, yo como tenga tres años, si va ya va a estar ya va a haber producción ya te va a echar más limones el árbol, la planta esta, esta planta, donde estaba el otro y este limón es que tiene bastante jugo porque la vez pasada yo me llevé uno y si tenía jugo, aquí está, mira este arbolito florea tiene dos, pero como siempre es así, al año empiezan a tirar uno o dos, cuando tenga tres años ya vas a ver como se van a llenar estos palos se vayan a exagerar los limones y y y y y y y y y